Buenas noches, estamos al 5 de febrero 2024 en la ciudad de Burlington, o Burlington, como quieran llamarle. Teníamos como 13 años de no venir por acá. Bueno, nos dirigimos a la corte de Burlington, o Burlington. Hemos hecho una caminada más o menos como de un kilómetro, y luego vamos a estar ahí rápido. Ya hemos recorrido más o menos la mitad de la distancia, y estamos tratando de que no sea muy movido esto, porque no estamos con la cámara de video, sino que estamos utilizando simplemente el aparato telefónico. Y esto está en la calle bastante movida, que según recuerdo resolía competir en esta calle, esta media maratón que se va acá a cabo en Burlington. Y vamos a continuar, allá atrás hay un Walmart. Y nosotros continuamos filmando. Este día estamos a menos 2 grados centígrados acá en Burlington, o Burlington, como quieran llamarle. Está como congelado el piso, hay bastante, como, pues como bosque acá, hasta cierto punto. Pero esos son los autobuses de Burlington. Vamos a dejarlo, tal vez, de unos 5 minutos. Este video no va a ser muy largo. La intención es cubrir lo que es esta ciudad de Burlington. Es la primera vez que vamos a visitar ese juzgado o su corte. En el próximo estante, seguimos la afirmación, que se ve bastante nuevo. Digo, comparado con los pasos a 2 niveles de Toronto, que son súper activos. Digo, comparado con los pasos a 2 niveles de Toronto. En 1969, ya que tiene bastante tiempo. Dace 50 años, pero se ve súper nuevo acá. Seguimos acá como bosque. Y ya llegamos a la calle a la que nos dirigimos. Es Plains Road. Hay mucho ruido. Hay el tren. Señor. Sí, con usted estoy hablando, señor. Señor. Bueno. Seguimos. Vamos a Plains Road East. Vamos a mostrarlo acá. Le vamos a 20, 21. Plains Road East. Vamos a mostrar el nombre de la calle, acá pasa la 403, la QEW son las autopistas que van hacia el oeste de Ontario. Repitiendo nos encontramos este día en Burlington, vamos a mostrar la calle a la cual vamos, Plains Road East, ahí donde vamos a Plains Road East. Ya llegamos al retiro ahí. Estamos con una temperatura repitiendo, menos 2 grados centígrados. Eso está como a unos, no sé qué distancia estará de Toronto, como 60 kilómetros. Vamos a irnos al oeste de Toronto. Burlington, Ontario. Creo que ahí está la corte a la cual vamos. Vamos a hacer un paro, porque no hay, vamos a parar acá. Continuamos. Hay mucho tráfico acá, pero nosotros jugamos bien, muy bien el tiempo. Vamos acá a la corte, de ahí a donde está. Seguimos con los guantes, porque está a menos 2 la temperatura, no muy frío. No como cuando caminamos hace dos semanas, a menos 14. Ahí está un Timotos, al lado de la corte. Mejora, pues, mejora. Ahora vamos a la corte. Vamos a la corte. No sé. Seguimos. Vamos a irnos a hacer. Vamos a hacer un techo, que es un techo. Vamos a hacer un techo. y bueno esto es lo que tenemos acá en Burlington, no puede faltar por supuesto un Tim Holtons acá, lo mostramos y vamos a aquel edificio que está allá en la corte de Burlington acá, allá lo muestro, ese edificio hacia el cual nos dirigimos en este momento vamos a hacer la entrada triunfal acá, vamos a pasar aquí allá dice Ontario Court of Justice espero que esté abierto porque está haciendo frío acá vamos a mostrarlo una vez más, el edificio y luego vamos a parar ese es el edificio al que vamos vamos a dejarlo acá con ocho minutos y vamos a pararlo acá gracias 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 gracias